La revolución del rey de los siglos Quiero ser lo que antes fui Ser como un niño entre tus brazos Quiero creer como creí Y que tú cuides cada paso Quiero volver a casa Volveré Yo sé que algún día volveré Correré a tus brazos otra vez Y por siempre allí me quedaré Por ahora solo hay un recuerdo grabado De aquella travesía Reconozco que haber caminado contigo Fueron mis mejores días Cada etapa está en mi mente Muy presente Muy latente Y que mucho me cuesta negarme a mí mismo Para obedecerte No es lo mismo una vida exitosa Que vivir una vida gloriosa Yo quisiera el camino de vida Tengo el que me lleva directo a la fosa Yo sé lo que tengo que hacer Yo debo escoger Pero me cuesta ceder Yo soy el ciego que no quiere ver El cojo que siempre rechaza correr Sediento de agua y no quiero beber Yo puedo ganar y decido perder Yo sé lo que tengo que hacer Sé lo que tengo que hacer Pero me cuesta ceder y menguar Esta ambición no se quiere quitar Y mi corazón no deja de gritar y pelear Contra el deseo carnal Contra el deseo infernal Contra este mal Yo quiero ser sal Pero me cuesta cambiar Reaccionar Regresar Lo que antes fui Ser como un niño entre tus brazos Quiero creer como creí Y que tú cuides cada paso Quiero volver a casa Me fui y jamás regresé Lo sé Pero algún día lo haré Y no sé cuándo sea Pero cuando sea Con lágrimas celebraré Es una ironía Tengo palabras de guía Tengo el acceso a la sabiduría Conozco la espada Pero hago nada Y mi vida prosigue vacía Tengo el conocimiento Que me consume por dentro Y a veces centro O al aposento Donde se daba el encuentro Cuando tú eras el centro De mi talento De mi sustento Claro que lo recuerdo De que vale que lo sepa todo Si sigo en el lodo Como los cerdos De que me vale saber De que sirve conocer Si la ambición me dirige El ego me aflige El placer lo tengo de chofer Tienes la lámpara para mis pies Pero decido caminar oscuras Puedo ser libre ya de una vez Pero prefiero tener mi atadura Y yo sé lo que tengo que hacer Sé lo que tengo que hacer Pero me cuesta ceder Dios Escogí el camino que lleva al engaño Yo creo en ti Pero aumenta mi fe Te extraño Quiero ser lo que antes fui Ser como un niño entre tus brazos Quiero creer como creí Y que tú cuides cada paso Quiero volver a casa Quiero volver a casa Quiero volver a casa Cuando no sé dónde ir Y siento que no puedo más Te acercas a mí Aliento me da Aliento me da A nadie más iré Si solo tú tienes la respuesta Señor me aferro a ti No me soltará Estás escuchando La revolución del rey de los ciclos Fácil lo sé Sé que has pensado rendirte Yo una vez también lo pensé Al igual que tú sentí Como si no hubiese salida Pero me refugié en el más grande El creador de la vida No te dejará, sé que te dará La salida del desierto Él no es hombre para mentir Lo que él dice es cierto Y ahora te da una palabra De fe, aliento y esperanza Créelo en este momento Levanta tus manos y canta Ando no sé dónde ir Y siento que no puedo más Te acercas a mí Alientamela A nadie más iré Solo tú tienes la respuesta Señor, me acerco a ti No me soltará Parece como que el no natural Se ve como que todo anda mal Pero en lo sobrenatural Existe un mundo espiritual Se está librando una batalla A tu favor la orden fue dada El enemigo quiere impedirla Hacerte creer que no hay nada Pero no podrá, no lo logrará Sobre ti él no tiene autoridad Acércate a Dios más y más Y el enemigo huirá Levántate ahora y avanza Dios va cubriendo tu espalda Créelo en este momento Levanta tus manos y canta No sé dónde ir Y siento que no puedo más Siento que no puedo más Te acercas a mí Alientamela A nadie más iré Si solo tú tienes la respuesta Señor, me acerco a ti No me soltarás Contra ti Se escribió un guión Se apostó a tu derrota Pero Jesús lo cambió Le dio un final diferente Al que pensaba la gente Restauró lo que estaba roto Te hizo brillar nuevamente Lo que el mundo ve como un final Dios lo ve como una oportunidad Para su gloria demostrar Y que todos sepan que él es real Es más grande que la enfermedad Que problemas o situaciones Puede cambiar tu lamento en baile Y tu llanto por canciones Cuando no sé dónde ir Y siento que no puedo más Cuando no sé dónde ir Te acercas a mí Siento que no puedo más Alientamela Tú me acercas a mí Dando mi vida Con tu aliento A nadie más iré A nadie más iré Solo tú tienes la respuesta Señor, me acerco a ti Me acerco a ti, Padre No me soltarás Porque sé La revolución El rey de los siglos Oh, man Redimido Bendición Maracas Tú sí que conoces Mi realidad Mi debilidad Mi condición Mi fragilidad Tú me escudriñas Sin complejidad Guías mi ser Hacia la santidad Me haces caminar En justicia y verdad A distinguir entre bien Y maldad Eres tú Que refrenas Mi carnalidad Lo sé Elegiste mi cuerpo Como tu morada Lo que para nada merezco Eres la marca Y el sello divino Que dice que a Dios Pertenezco Me unges Me arrasas Me llenas De esa completa satisfacción Pero apenas ahora Comprendo el gran Porqué de tu visitación No has venido Solo a consolarme No has venido Solo a bautizarme Has venido a mostrarme Cuál es la verdad Por la cual quieres empoderarme Más que para sentir emoción Es para ganar a mi generación Ven a rebosar Mi corazón Espíritu Santo Lléname Derrama tu gloria Sobre mí Inunda mi alma En tu presencia Quiero vivir en tu verdad Espíritu Santo Lléname Derrama tu gloria Sobre mí Inunda mi alma En tu presencia Quiero vivir en tu verdad 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 Espíritu Santo Me ha enviado a sanar A los quebrantar a los quebrantados A pregonar libertad A los cautivos Y vista a los ciegos A poner en libertad A predicar el año A predicar el año agradable A predicar el año agradable del Señor Espíritu Santo Lléname Derrama tu gloria Sobre mí Inunda mi alma En tu presencia Quiero vivir en tu presencia Quiero vivir en tu verdad Espíritu Santo Lléname Derrama tu gloria Sobre mí Inunda mi alma En tu presencia Quiero vivir en tu verdad Estás escuchando La revolución Del rey de los ciclos Alguien tan indescriptible No existe una palabra Un texto O una oración No hay versos que puedan ayudar a este poeta Cualquier articulación se quedaría incompleta Como plasmar en una simple libreta A la persona más que ha pisado este planeta Emanuel Dios con nosotros El Hijo del Hombre El único que tiene un nombre Sobre todo nombre Asombroso Alfa y Omega Victorioso Mil veces Santo Mil veces glorioso Razón de mi existencia Maestro por excelencia Los ángeles se postran ante su magnificencia Él es merecedor De la mejor alabanza Él es mi esperanza Mi corazón Entona la canción Para el que murió en la cruz Que por mí Que por mí su vida dio Venció la muerte Al tercer día Al tercer día Me dio la vida Y viviré Para siempre proclamar El nombre de Jesús El nombre de Jesús El líder más grande que ha insistido El rey más humilde que ha conocido El hombre más influyente Verdaderamente salvador Deseado prometido Ni siquiera mi canción No puede describir Para entenderlo Tú lo tienes que seguir Tuvo que morir Y volver a vivir Para darnos razón De existir Crucifixion Resurrection Sánchez derramada por mi Elección Sufrió la peor humillación Pero ahora tiene la mayor exaltación La muerte no pudo con su perfección Su nombre sinónimo de salvación Su reino más grande que la religión Su hazaña no tiene comparación En la tumba de Mahoma Están los huesos En la tumba de Mahoma En la tumba de Mahoma Están No hay ídolo que haya resucitado Todavía solo Cristo en tercer día Dejó la tumba vacía La ciencia Podrá negar su existencia Podrán decir que nuestra fe en Jesús Es ignorancia Pero no podrán borrar Lo que Él hizo en mi ser Jamás podrán lograr Que yo deje de caer Que en mi corazón entona la canción Para Para el que murió en la cruz ¿Quién por mí? Que por mí su vida dio Venció la muerte Al tercer día Me dio la vida y viviré Para siempre Para siempre proclamar Que en mi corazón Él donó la canción Para el que murió en la cruz ¿Quién por mí? Que por mí su vida dio Venció la muerte Al tercer día Me dio la vida y viviré Para siempre Para siempre proclamar El nombre de Jesús Alguien puede levantar Esas dos manos Alguien puede mover Esas dos manos Alguien puede mover Alguien puede mover Alguien puede mover Esas dos manos Hoy me he conectado 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 Ya viví lejos de ti Sin respirar en el pecado Y me he ahogado Conectado Conectado Anhelando una mano de auxilio Conectado 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 La revolución del rey de los siglos Desconectarme Desconectarme Y ahora no quiero desconectarme Desconectarme Cruzamos desiertos Caminamos rumbo a su destino Que parece incierto Obviamos todos aquellos Lo que es negativo La pelea hace cierto Rompemos barreras Se rompen argumentos Conectado A la fuente Dos siglos No me hago violento Conectado Conectado Que hasta que llegué Siempre se a caminar Y el aire se fue Al grito Conecté El tanque de la fe Se aumentaron Mis fuerzas Cielos siglos No encontré Me preparé Para tomar mi camino Y todo lo que intervino En el arranque No fue herramienta Para diseñar mi destino En esto mucho he aprendido Que todo lo que ha venido Fue que el padre Buscaba un envase Para derramar de su vino Agnes y Bo He seguido Y yo no me he detenido En este camino trazado A que débil Yo me he sentido Alguien que conecto Alguien que conecto El tanque de oxígeno Que Dios me dio Que pase el conducto directo A la mente Y juego al corazón Y tengo El tanque de oxígeno Tos me hiciste mal y son nuevos Me dio una visión diferente Bueno No tengo que hablarle Lo hará por mí Y si no me crees Pues ponte espejuela Para que veas Veas Y luego creas Si no te gusta esto Pues no lo seas Después no digas que esto te bombea Cuando retombe la brea Ea what Así mismo como lo escuchas Mis hechos determinan Cuán grande ha sido mi lucha Si te rindes en medio del mar La pesca no será mucha Y luego terminarás Con botecitos en la ducha Cómo fue Y hasta aquí llegué Si empecé a caminar Y el aire se fue A Cristo conecté El tanque de la fe Se aumentaron mis fuerzas Y el oxígeno encontré Cómo fue Y hasta aquí llegué Si empecé a caminar Vamos a aclarar Los detalles de la historia El muerto es la trayectoria Siempre le he dado la gloria Grabate eso en tu memoria Olvídate de la mombia Si Cristo le hizo escoria Son cinco años en victoria Y al pasar el tiempo Se aumenta mi furia Mi juventud Yo se la di Que me rendí Claro que sí Pero probé del fruto de la vid Aquel murió Y en este yo nací Le dije que quieres de mí Úsame para bendecir De ti me alejé Pero regresé Y tengo una historia que escribir Le dije que quieres de mí Úsame para bendecir De ti me alejé Pero regresé Tengo una historia que escribir Y en este yo nací Yo renací A tu octígeno Oh 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 Ocígeno Oh 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 Octígeno Oh 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 Octígeno Y ahora no quiero desconectarme Quiero desconectarme Quiero desconectarme Quiero desconectarme Quiero desconectarme Gracias.